Luego de tres años intensivos de meter corruptos tras la reja, la mafia de estas personas se ha inventado un montón de teorías de conspiración, porque ahora son conspiranoicos. Y de pronto, de pronto, toda la vida, cada candidato que llega a la Comisión Estatal de Elecciones tiene que presentar unos requisitos al 2 de enero. Si usted no presenta esos requisitos, la Comisión Estatal de Elecciones no da paso a que usted pueda accesar al portal para recoger los endosos. Este servidor se presentó en la Comisión Estatal de Elecciones en el tiempo estipulado según el reglamento y se entregó todos los documentos. Pero ellos, de pronto, cuando vieron la reacción de la gente a través del volumen de endosos, que mientras todos los candidatos representaban problemas, incluso los que corren para la gobernación del Partido Popular Democrático. Y nosotros en tres días, en tres días, agarramos los endosos, pues comenzó el temor de estas personas. Y empiezan a cambiar. Erráticamente, mandan a Moñoño a decir, di que lo van a desertificar porque Eliezer Molina no se hizo las pruebas de dopaje. Y ahí comenzó la saga. Y sale Moñoño por ahí, que si no se hizo las pruebas de dopaje, no, 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 no. Aquí está la evidencia. Ah, pues no es otra. Después eran las planillas. Espérate, espérate, espérate. Las planillas, ustedes las tienen en el expediente. Ah, no, es CRIM. Espérate, 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 espérate. También lo tienen en el expediente. Ah, no, es Hacienda. Espérate, 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 espérate. También está en el expediente. Pues vamos a certificarlo. Y ya está. Están embarrados. Se los digo. En las encuestas del Partido Popular Democrático y en las encuestas del PNP, este servidor saca más votos que todos los candidatos de todos los partidos y de todos los candidatos independientes que tiene este país. Ellos lo saben. Saben que le vamos a dar una pelada, pero histórica. Ellos lo saben. Ellos tienen la métrica y tienen terror. Claro, en esto se unió el Partido Popular Democrático, que tenía cuatro candidatos, que los aplastó a los cuatro y el proyecto Indignidad, porque van a cuidarla de ellos. Pero ahora van a gritar porque le van a hacer lo mismo. Pues ahí tienen, ahí tienen, porque estos corruptos tú no los puedes respaldar al país que está viendo esto. Les pido que tengan calma. Ahora, agotado el proceso administrativo, pasamos al tribunal. Y en el tribunal, la Comisión Estatal de Elecciones, que se prepare. Porque las altimañas que ellos hacen aquí, allá adentro, en el tribunal no las pueden hacer. Hay muchas cosas que nosotros sabemos que vamos a empezar a publicar. En los próximos días, en las próximas horas. Y ellos van a recibir una ofensiva increíble. Porque tienen miedo. Observen cómo en las últimas horas llegaron personas contratadas por senadores. Obsérvenlo. José Luis lo está publicando en su página. Como mismo metieron a Volkers un mes antes de las elecciones, pasada al sistema de informática. Es la práctica. Por ahí los escucharon decir, allí habían observadores en la Comisión Estatal de Elecciones de todos los partidos. Mire, yo no represento a ningún partido. Los partidos no me representan a mí. Y cuando entregamos los documentos, no habían personas de todos los partidos. Había una Popular y una PNP para este servidor. Porque me dejaron hasta el final. Me dejaron hasta el final porque fui el último. Y me dejaron allí sentado como cinco horas. Y nosotros sabemos lo que nos tenemos que enfrentar. Uno se viste un poco de paciencia. Y se cumplió con la entrega de los documentos. Todita. Todita. Al tiempo estipulado. Y con todo y eso, han desertificado a este servidor. Que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Nosotros iremos a los tribunales. Y en los tribunales los vamos a destruir. Y como quiera. Como quiera. El puertorriqueño tiene una opción siempre. Denominación directa. Porque los requisitos que estas personas ponen ahí. Son inconstitucionales. Usted tiene una constitución. Usted tiene una constitución. Que dicta. Cuáles son los pasos para que usted. Pueda aspirar a un cargo político. Pues ellos se han inventado otras cosas. A través de los años. Y nadie ha dicho nada. Que pasa por encima. Del estipulado en la constitución. No hemos querido entrar en eso. Porque eso será una batalla legal. Que va a destruir a la Comisión Estatal de Elecciones. Pero nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La vez anterior. Nos hicieron lo mismo. Y les ganamos. Esta vez les vamos a ganar. Miren como ya está Carmelo Río mencionando mi nombre. Ustedes son testigos. Que hace como seis meses. No se atreve a mencionar nuestro nombre. Desde que dijimos lo que ocurre con Maceira Berrío. En el Departamento de Seguridad Pública. ¿Se acuerdan de eso? Cerró la boca. Se desapareció. Y como dijimos que si ganamos. Son de las primeras cosas que vamos a hacer. Estas personas se van a tener que sentar allí. Y explicarle al país cómo alcanzaron esos puestos. Y qué es lo que han hecho ahí. Cuál fue su preparación académica. Y por qué están ahí. Cuáles son sus méritos. Y por qué están ahí. Y qué cercanía tienen ellos a estos legisladores. Pues se le trancaron las pepitas. Y se quedó callado. Hoy sale por ahí. Mira. Fue desartificado. Él cree que se salvó. Eso no va a pasar. Al alcalde de Añasco. Al alcalde de Añasco. A usted yo le he tenido una alta estima. Pero luego. Para que el país sepa. Luego. Que a este servidor lo tirotearon. Y el vehículo. Que es objeto de investigación. Fue. Incautado allá en Añasco. En el sector Corcovada. Para que ustedes sepan. Que es una carretera finita. Con dos o tres casas. Pues tan pronto fueron. Incautaron el vehículo. Allá fue el alcalde de Añasco. Y le asfaltó la carretera a los asesinos. Escuchen lo que le estoy diciendo. Y es tan bruto. Que lo puso en Facebook. Y cuando este servidor. Lo nota y le dice. Alcalde. Esa es la residencia. Donde incautaron el carro. Donde me tirotearon a mí. El alcalde borró la página. Y borró el post. Y nosotros lo tenemos. A estas son las cosas. Que estas sabandijas están temiendo. A estas son las cosas. Que estos irresponsables y corruptos están temiendo. Que ellos todos se unen en un momento dado. Y ustedes tienen que ver hasta los acercamientos que hacen este servidor. ¿Ve? Y a la larga. Todos son iguales. El alcalde. El alcalde de Añasco parece que premió. A los que me tirotearon a mí. Porque mira que para que usted le asfalten una carretera en este país se necesita. Pero vaya usted. Cáigame arriba a mí. Y en minutos te van a ir a asfaltar tu calle. Al menos en Añasco parece que es así. ¿Vieron? Para adelante siempre para adelante. Empujen el video. Aquí no hay miedo. El miedo tienen ellos. Y van a tratar de desertificarnos. Y van a tratar de utilizar su poder. Porque tienen facultad de poder. Y lo van a ejercer. Hasta que usted lo saque de ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!